Buenos días, siendo las doce horas con treinta y siete minutos del día lunes once de diciembre del año dos mil veintitrés, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edificias, hacienda municipal y presupuestos y planeación para el desarrollo urbano, rural y educación popular y en términos del artículo sesenta del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonala, que se refiere a la reivindicación del coro legal, le solicito a la Secretaria Técnica, licenciada Karine Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, Presidenta, como lo indica, en mi pregunta, el primer punto del orden del día podría permitir pasar lista de asistencia. Presidenta municipal, señor Ramón González Raúl. Síndico municipal, licenciado Nicolás, maestro Ladrero. Presente. Refundida Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Enánjera Martínez. Regidora Karen Yicene Dávalos Hernández. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagópez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano coligiano, además se informa que se recibieron registros suscritos por el presidente municipal, señor Ramón González Dávalos, y la regidora Karen Yicene Dávalos Hernández, cliente cual solicitó la solicitud de justificación y asistencia, toda vez que por anterioridad tenían actividades programadas y delentes a su órgano. Encontrándonos presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar existencia del foro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora Karen Yicene Dávalos Hernández. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. En cumplimiento del segundo punto, el orden del día, procedo a la lectura de la orden. Primero, registro de asistencia y declaración del foro. Segundo, lectura, discusión y en su cosa aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su cosa aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, de fecha 27 de noviembre del año en curso. Cuarto, lectura, discusión y en su cosa aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Uno, proyecto de dictamen de turno a comisión número 745, en la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de noviembre del año 2023, que tiene por objeto su estudio y su respuesta por parte del ayuntamiento de los que actualizan en la sociedad, por los vecinos de la calle de Guadalajara y la colonia del suelo de este municipio. Dos, proyecto de dictamen de turno a comisión número 813, de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto la realización de una campaña de producción a través de los rendimientos de la presionería municipal, con la acusación de los descuento del 50% en públicas impuestas por diversos conceptos, así como un descuento de hasta el 75% sobre los cargos acumulados, en favor de los contribuyentes que hayan cumplido demora en el pago de las decisiones de la presionería municipal, de conformidad con lo dispuesto por el decreto número 992, de agonar 63, de agonar 2.020. Dos, proyecto de dictamen de turno a comisión número 918, de la sesión ordinaria del decreto número 930, de agosto del año 2023, que tiene por objeto informal el ejercicio número 4Dx6. J, de agonar, NG, de agonar 781, de agosto del año 2023, sustituido por el doctor Héctor Hugo Bravo Slovenán warm presence, ejecutor general de lo momento no público descentralizado servicios de salvación. Cuatro, proyecto de dictamen de turno a comisión número 928, de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 30 de noviembre del año 2023, En relación a la orden del día propuesto por la comisión, les pregunto si alguno tiene alguna observación al respecto. Si hay algún comentario, entonces les pido de manera económica levantar a su mano si es de aprobarse. Aprobado, continúo con la ley de la manera. El tercer punto del orden del día es la lectura, la discusión y en su caso aprobación del acto de la asociación de la comisión de acción municipal y los supuestos de fecha 27 de trimestre del mes de curso. Este punto les comento que me pude que con anticipación se les envió el proyecto de acta de fecha mencionada. Me permito proponerse un poco la lectura y les solicito a los integrantes de la comisión de acción municipal y los supuestos que les esté a través de la aprobación y lo manifieste de manera económica levantándose la mano. Aprobado, continúo con la ley de la manera. Con la suya y presidenta, con punto número uno del cuarto punto del orden del día es el proyecto de acta de acta de acta de una comisión de acción municipal y por el principio de la persona general de Ayuntamiento. La fecha 29 de julio del año 123 que tiene el proyecto de su estudio y que tiene una respuesta por parte del Ayuntamiento respecto a la relación denunciada por los vecinos de la calle Privada Estal y del propio curso de esta comisión. Es una iniciativa presentada por la retidora Dulce Monuel, Universidad Benegas, y el proyecto de intamen se les hizo llegar a sus correos. Y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este tema. Bien, les solicito bien su aprobación. Lo manifiesto de manera económica levantándose la mano. Aprobado, continúe con el mejor del día. Aquí ya los integrantes de la comisión de planeación ya votamos y desarrollamos los temas. Les damos las gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Gracias. Regidor. Sí. Sí. Sí, donde se va a acceder. También hay que ir a mediente instruir a personal de protección civil para que hagan las observaciones y dictamen de obra de Cristo. Bueno, nos vamos a continuar con el orden del día de hoy. Bueno, nos vamos a continuar con el orden del día de hoy. Bueno, ya tenemos la ley de ingresos aprobada y no podríamos mandarla nuevamente, podremos mandar una adecuación. Sin embargo, lo que él comenta es que no es viable y que el presidente ya tiene facultades para efectuar los descuentos correspondientes. Entonces, ya existe en la ley las facultades del mismo ejecutivo para poder llevar a cabo los descuentos. De manera que deban consiguir con sus criterios y las necesidades para que no se impacte el presupuesto. Yo, perdón, creo que no tengo ningún pacto porque la gente no está pagando para empezar. Ya van dos veces que se mete esa iniciativa. El tiempo informa desde la pasada y lo mismo porque estábamos, o sea, una ley de ingresos aprobada en el presupuesto de ingresos. Yo incluso le mandé al tesorero una nota donde lo están aplicando en otros municipios. O sea, Guadalajara, Guadalajara, Tlacomorco, Zapopan, todos los municipios hacen esas campañas para buscar la manera de que los morosos se pongan al corriente y nada más es en multas el recargo, ni siquiera tendría que pasar al Congreso del Estado para que la paguen la modificación, ni mucho menos. Qué lamentable que el tesorero, la verdad, o sea, por un tema, un fin recogatorio, por lo contrario, no estamos recaudando absolutamente nada que siempre nos dé cuello en este tipo de iniciativas y que somos el único municipio que nos estamos quedando atrás. Vemos un municipio que ha crecido muchísimo en su presupuesto anual, que es Tlacomorco, con mucho menos habitantes de aquí que tonalá y que vemos cómo ha crecido y también ha sido gracias a este tipo de campañas y de ir por los morosos, no por los mismos de siempre. Porque hay quienes sí pagan año con año, año con año, perdón, y pues hay personas que también se quieren poner al corriente y no les estamos ayudando más que en temas de multas el recargo, o sea, que lo leí y ya lo prevé como tal. Entonces, lo único que se quiere hacer es una campaña, pero pues, dañata, pues, que no la mando. Yo le propongo... El tesorero parece el presidente. Le propongo que lo podamos bajar. Si usted quiere platicarlo con el tesorero y hagamos una mesa de trabajo con el personal de tesorería para hacer un análisis de lo que ellos manifiestan que puede ser impacto a los ingresos del municipio y que, digamos, confirmemos los lineamientos de quién sí puede traer este tipo de programas y probablemente pudiera caminar la iniciativa. Si quiere, lo bajamos y lo realizamos una mesa de trabajo. Casi siempre los municipios, hace final de año, estos programas, porque ni siquiera tendrán que modificar la ley, o sea, es el nombre que se recarga, o sea, tiene que salir con la modificación, más bien es un tema que no tiene voluntad para hacer esta campaña. Yo le pediría que si tiene esos comparativas con otros municipios que lo está aplicando, lo entregamos a la mesa, lo asomamos con el tesorero y hagamos una mesa de trabajo. ¿Te parece? Bueno, entonces si es de aprobarse, lo retiramos de la mesa. Si sí, se dice bien, lo haga de manera económica levantando su igualdad. Bien, se retira para un nuevo estudio y análisis. Continúe con el orden del día. Gracias. También esta iniciativa fue girada a sus correos, es una iniciativa presentada por el Presidente Municipal, el Fernando Echavizábalas. Y les pregunto a mis compañeros si quieren hacer uso de la voz. De término. Y bien, les pregunto si es de aprobarse o lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden que tiene. Aprobado, continúe con el orden del día. El siguiente punto son asuntos generales. Bien, en este punto les quiero dar a conocer, nada más es para dar cuenta de que se recibieron dos puntos que nos envía el Presidente, que es el número 870 de la sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de octubre del año octubre, así como el turno 954 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 30 de noviembre del año 2023. Les comunico que se giraron oficio a la sesión ordinaria municipal con los números SR-CGSB, diagonal 1433, diagonal 2023 y SR-CGSB, diagonal 1434, diagonal 2023, de fecha 8 de diciembre del año en curso, en el cual les estamos solicitando en el primero su opinión técnica respecto al requerimiento efectuado y en el segundo se les solicita realizar los análisis de la situación financiera que actualmente tiene el municipio y emita una propuesta para presentar un proyecto final de dictamen. Les pregunto compañeros si quieren hacer uso de la voz de este tema. Esperamos nada más en dar respuesta de los oficios que se giraron para poder estar en condiciones de realizar el dictamen final. Nada más es informativo. Continuamos con el orden del día. Por favor. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar, damos concluida la sesión de trabajo conjunto, siendo las 12 horas con 52 minutos del día 8 de diciembre del 2023. Gracias, compañeros. Gracias.